La veo a Cami, que ya está lista, a ver, el gerente es quien más puntos tiene, sorpresivamente. Gerente, festeja, porque vas primero, por primera vez en tu vida. Vamos, vamos gerente. Ahí la veo a Cami, jefe, nos explica rápidamente cómo es el juego. Claro que sí, cada participante escuchará cinco bandas sonoras distintas que deben responder a qué película corresponden. Espectacular. Si responden sin opciones, va a sumar 10 puntos a su puntaje global. Y si pide una pista y acierta, sumará cinco puntos. Ok, jefe, a ver, ¿cuántas preguntas tengo por participante? Es una sola pista, son cinco bandas sonoras de cinco películas distintas. Perfecto, entonces, jefe, esto es Combate. Reposca, por favor. Titani. Correcto, 10 puntos, suma, Cami. Jack, 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 Jack. Segunda canción. Voy a sacarse el casco, eh, para escuchar mejor, Cami. Segundo tema. Responda, por favor. ¿Puede ser pista? ¿Cómo no? No. El director de la película es Steven Spielberg. Responda, por favor. No quiero hacer gestos. La Bella y la Bestia. No, 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 no. Si te hago así, hace, hace. ¿Qué era, qué era, qué era? Y así. Siguiente canción. Siguiente tema para Cami. A ver. A ver. Bella y la Bestia, dijo. Vos mirás. Responda, por favor. O piramista. Re fácil. Vamos. Pista o respuesta. Ahora. Pista. Algunos de los personajes son de color amarillo. Los Minions. Incorrecto. Era mi villano favorito dos. Yo pensé lo mismo. No, pensé que era eso. Siguiente canción, a ver si la cierta. Siguiente tema, vos también en casa podés jugar, eh. ¿La sabés? Sí. Repuesta o pista. Reponda. Bien, uno de los personajes de la película es Antonio Gazalla. Esperando la carroza. Correcto. Cinco puntos. Es rabiable. Yo hago... Última canción. Respuesta o pista. ¿Qué haces? Cami, por favor. No le llegan ni a los talones. Pista, pista. Es la historia de una guerra. Tres, dos, uno. Tiempo. Se la va a decir el león. Se la va a decir el león. ¿Cuál era? No, no, no. No, no. Star Wars. Star Wars. Perdón. Se, eh, Seba, escuchá. Arroba Seba ya en Instagram. Hacé lo que tenés que hacer. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Cami, chau! No puede no saber este disco a la vez y a la vez. No puede no saber. Solo sumó 15 puntos en este juego. Cami lleva 35 en el global. Y viene él, viene el gerente, que le queda chico larnés al gerente. No le va la ropa, no le... Dios mío. A ver, 50 puntos tiene el gerente, tiene la posibilidad de sumar 50 más. Vamos con la primera canción. Esto es... ¡Combate! Rocky. ¡Correcto! ¡Vamos! Segundo tema para el gerente. Va. Escucha. Sí. Este es que sí o no. No le haces. Los cazafantasmas. ¡Correcto! Tercer tema para el gerente. Música. Responda o pista. Tres. Pista. Bien. Está basada en el libro La Reina de las Nieves. Frozen. ¡Correcto! Libre soy, libre soy. Siguiente tema. ¿Puedo ocultar más? No la saben. Sí. ¿Y sí o no? Arreguen o pista. Es una película de terror. Sí. La llamada. Incorrecto. Era Tiburón. ¡Tiburón! Última película. Última. Y sí, también. ¿O no? Responda o pista. Pista. El actor o protagonista personifica a un arqueólogo. Y sí. Jurassic Park. ¡Correcto! Era Indiana Jones. Chau, chicos. Gracias, eh. Sumo 25.75. El global para Nico. Gerente. ¿Qué es lo contrario? Hola. Chau. ¡Chau! Gerente, chau. Ahí está, mirá. Y me parece que, Mili, te podés quedar ahí hasta mañana. ¿Cómo? ¿Hasta mañana se queda ahí? Sí, hasta mañana.